qué onda timis bienvenidos a slime ranger bienvenidos al fin de semana y viernes de party gordo el día de hoy ya saben como todos los viernes vamos a dedicarnos a buscar al party corto dentro del juego de esta ranger repito mucho el chiste es encontrar este pari gordo para que lo puedan usar de guía como todo el resto de las guías que he estado subiendo espero que la de cómo encontrar jengibre dorado les haya servido el guilde jengibre pero bueno pero eso pero ya pasó pero si ya pasó el día de hoy vamos a dedicarnos a encontrar a nuestro querido gordito ahora como todos los fines de semana monóminos dio una pista de donde puede encontrarse dicho gordo y el gordo de este fin de semana dijeron se encuentra en el desierto de cristal por eso estamos aquí vamos a pasar por todos los lugares normales no sé cómo llegó hasta allá algo dice por ahí pero no me acuerdo qué es frío no tiene sentido a lo mejor lo tiré nada más pero bueno donde más puede estar el party gordo bueno buena pregunta tengo rato de no venir aquí vamos a ver yo recuerdo que puede estar acá a la derecha rápidamente aquí arriba a veces está aquí en esta sección que hay hoy escucha escucha y si dicho y hecho aquí está el partido bajo estos días ya es ya se está volviendo tan sencillo tan fácil de encontrar nuestro querido parte gordo vamos a ver que nos dedica este fin de semana y veamos el especiales por kitran y los demás roca y verdes igual rayas verdes creo que rayas verdes no lo teníamos me suena que no vamos directo al rancho rápidamente vamos al rancho vamos a ver creo que no no se ve que te irá de rayas verdes tengo rayas moradas no no hay rayas verdes bueno vamos a ver de hecho tengo que hacer esto vamos a primero aquí hay rayas verdes y vamos a tomar rayas moradas y lo voy a cambiar por rayas verdes y este rayas moradas vamos a ponerlo también acá a este lado para tener toda nuestra construcción de elementos diferentes excelente el roca si tenemos ahí roca perfecto y el kitran también ok el arreglamento raca vamos a colocarlo acá me voy a caer con los rocas porque somos bien bien original de guau de hecho tengo atascadísimo de roca aquí vamos a seguir adornando nuestra área rápidamente el ornamento al kitran que no puede faltar ahí hay uno ya lo tengo vamos a ponerlo de este lado ahora hermosa la luna me encanta conservarla aquí y la calépetra hay que meterla acá directo al laboratorio perfecto timis bueno ya saben ya saben dónde está el pari gordo de este fin de semana espero que les sirva y ya saben nos vemos el próximo viernes con otro capítulo de slime rancher para encontrar al siguiente pari gordo tengo algo planeado sobre todo con los estilos pero todavía sigo trabajando la idea de cómo hacerlo para ver cómo atrapamos a todos los estilos que hay y también terminar de hacer nuestra canción que los carrillones con las notas musicales que no me di la tarea de hacerlo tengo que ir revisarlo tengo que ser más inteligente de eso wow pero bueno timis nos vemos hasta la próxima bye bye disfruten el fin de semana y